La inclusión de dos millones y medio de jubilados que nunca se hubieran podido jubilar en Argentina. La ampliación a un millón de personas de las pensiones no contributivas, que alcanzaban apenas a 100.000 personas. No voy a hablar de los 5 millones de puestos de trabajo. Hablemos de los 4 millones de puestos de trabajo registrados creados en estos tiempos. Sumemos los más de 3 millones y medio de niños alcanzados por la Asignación Universal. No incluyo ni a los niños que accedieron a la Asignación Familiar, porque los padres forman parte de los 3 millones y medio de puestos de trabajo. Digamos, nada más que de la Asignación Universal. Eso da aproximadamente 11 millones. El censo acaba de decir que somos 40 millones de argentinos. En estos 8 años hubo inclusión social para 11 millones de argentinos, en un número hecho así mientras venía para acá. De esto trata también cómo se enfrentan las crisis. Porque estoy convencido que si no instalamos al empleo y a la inclusión social como un imperativo de la hora, es muy probable que ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni nuestros trabajadores puedan pensar que un futuro puede ser mejor en la Argentina. Lo estamos logrando, lo hemos hecho. Realmente creo que estamos frente a un proceso de inclusión social y de generación de empleo que está cambiando la cultura del trabajo que se instaló en la Argentina durante años. Yo creo que debemos profundizar este camino, pero sobre todo mantenerlo. Me parece que este gobierno, el del ex presidente y la actual presidenta, ha tenido fundamentalmente como marco la decisión política por encima también de las decisiones económicas. La importancia de la decisión política y de interpretar un momento histórico del mundo, y de Latinoamérica y de la Argentina, en donde el Estado tenía que volver a recuperar un espacio protagónico influyendo en el proceso de acumulación de riquezas y también en el mejoramiento de la vida de los argentinos.